Traes entre las manos hermosas primaveras ¿Por dónde tú pasas? Si habían desiertos, ahora son praderas Nacé desde tus ojos La mañana que no vi Anida entre tus manos La sonrisa que perdí No sentirte hace todo, todo menos fecundo Si en tu hogar hay un cuarto vacío Por favor déjame entrar Que aquí hace frío Pensar en ti Es como ponerle alas al tiempo Pensar en ti Es ser olvidado por el...